La rumba siguió prendida en el escenario dispuesto para los conciertos, la concha acústica Bernardo Romero Lozano, donde el género de la salsa fue lo que preliminó precisamente en la primera noche de conciertos. Exactamente, en este concierto se tuvo a Javier Vázquez, quien fue ex vocalista del grupo Nietzsche y Son de Cali. Y él estuvo en la ciudad de Buga, estuvo en la Feria de los Bugueños, en la edición número 66, también deleitando a los amantes de la salsa con sus canciones. Aquí lo tenemos también con producción de Gil Televisión, que está presente en la Feria de los Bugueños. La rumba siguió prendida en la Feria de los Bugueños, en la Feria de los Bugueños, en la Feria de los Bugueños. Aquí lo tenemos también con producción de Gil Televisión, que está presente en la Feria de los Bugueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!